Y ahora las canciones tontas de Larry. Este es el momento en que Larry entra a escena y canta una canción tonta. Sentí un hambre atroz aquella noche fatal, casi a las ocho. Así que ordené una pizza a domicilio. Pero tenía la sensación de que algo andaba mal porque... Esperé por horas y mi pizza no llegó. Pizza Ángel Con mucho queso para fundir Pizza Ángel estoy aquí La siciliana me hará revivir Si se perdió puede suceder Debí pedirla por el internet Estaba listo y ya no lo estoy Que tibio y feo mi refresco Pizza Ángel ya ven a mí Con mucho queso para fundir Pizza Ángel estoy aquí La de Anchoa logrará Hacerme revivir El reloj no deja de avanzar El paraíso quiero saborear Cómo olvidar esa primera vez Cuando en Chicago la pizza probé Me enloquece tanto caminar Siento un vuelco Es la puerta al sonar Abri la puerta con gran expectativa Pero tuve la visión más triste de mi vida Pude sentir aún el dulce y fino aroma de los ingredientes Pero la caja Estaba vacía El número de su puerta está roto Así que me perdí Tuve un poco de hambre y me comí Su pizza Qué pena amigo No me des propina ni nada Pizza Ángel ya ven a mí Con mucho queso para disfrutar Pizza Ángel estoy aquí En mi memoria siempre vas a estar Pizza Ángel ya ven a mí Con mucho queso para disfrutar